Acción. Qué susto. Un oso se venga. Ya no hubiera. Un oso se venga y la persona que lo atropelló. Hay que cuidarse. Qué susto. De manejar bien y de saber a quién atropella. Me estás acostando con mi nandito lisiada. Ok, ahí estamos viendo un automóvil, ¿no? Como que atropellaron a un oso. El oso está bravo, él dice, ¿y cómo me vas a pasar por encima? Respetame. ¿Tú me viniste a atropellar a mí? Espérate. No vas para ni un lado ahora. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Uy, An. Pero es que también son necios. ¿Para qué se van ahí viendo el oso? ¿Querían una selfie con el oso o qué? Oye, qué oso, oye. Mucho culoso. ¿Qué comida te puedo explicar? Osazo. Ay, mira, oso de verdad, oso de mentira me hago la puerta. Oye, pero como sea el oso, lo mejor que puedas hacer es la muerte. Así que sea lo que sea. Que te pase cuando te encuentres al oso. Vale, el oso grande, el oso chiquito, cualquier oso, un oso hormiguero. ¿Tú no ves que la gente muerta atrae a los osos? No, 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 cualquier oso, Maritublai. Con un oso tú no te puedes hacer muerto, no te puedes hacer loco. No, porque el oso atrae y se te tira encima. No, no, no.